les voy a enseñar los conejitos, los vamos a poner en otro lado para poder enseñárselos y que los vean ahorita que ya están bien definidos sus colores para que veamos que colores van a sacar ahorita los voy a sacar y los voy a poner en un traste para que ustedes los vean y pues poder observarlos bien, hoy están cumpliendo 5 días entonces se supone que hoy ya deben de tener su color bien definido les recuerdo que esta camada nada más fue de 3 pues están muy bien todavía, la coneja los está cuidando muy bien igual como son pocos pues van a crecer un poco más grandecitos bueno los voy a sacar para mostrárselos y ahorita que ya los tenga afuera pues ya se los muestro y pues ya aquí están afuera como ven este tiene un color igual al de la mamá al de la coneja, café este es blanco y este tiene un poquito café con gris pues como va a ser un color como el color de monte ignoren al niño que grita desde allá de arriba siempre están gritando pues si, este tiene un colorcito así como de los de campo ya veremos que color va tomando y este se parece a la mamá nomás que un poquito más tiene color un poquito más subido, más fuerte y este pues el color blanquito ya este para los que luego me preguntan oye y que colores tienen los papás pues el papá es negro y la mamá es café entonces ahí es donde yo les digo que a veces no influye nada bueno, más bien no tiene nada que ver el color de los conejos sino el tipo de de cruzas que vienen que son o sea, en sí el color de los papás no tiene nada que ver este está muy bonito el pelito lo tiene bien pegadito se ve como que la mamá anda un poco desesperada entonces bueno, ya sería todo nomás quería mostrárselos tienen cinco días y van creciendo muy bien tal vez porque son pocos pero van muy bien están muy bonitos los colores que sacaron y pues ya veremos más adelante se los vuelvo a mostrar aquí ya los vamos a poner adentro del nido para que ya se queden ahí ya va a estar ahí para que pecar no va a estar viendo a ver que hago como les vuelvo a repetir yo sé cómo va a reaccionar mi coneja sé que no les va a hacer nada por eso los agarro con la mano así pero pues a ustedes si no conocen a su coneja lo mejor es que la tomen con un guante de látex o con una bolsa en la mano y antes froten su mano con la coneja para que se les quede el aroma de ella eso ya depende de la actitud de cada coneja porque hay conejas que se dejan de alimentar a sus crías después de que los tocan y hay conejas que los siguen alimentando y no pasa nada eso como les digo cada conejo es diferente y lo que debemos hacer son cosas diferentes entonces para no arriesgarse pues mejor agarran un guante de látex o una bolsa y listo ya los pueden tocar sin problema solo para revisarlos solo para revisarlos bueno nos vemos hasta el próximo video espero les haya gustado este y si les gustó pues suscríbanse y denle un like si les gustó si no pues simplemente denle dislike no hay bronca no pasa nada se acepta nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima chao